Los equipos de cocina y su monumental tarea, por mucho representan la mayor penitencia en el camino, pues son los que no tienen horario, mientras el que camina tiene ligeros descansos. Las cocinas, ese ente real y a veces abstracto, se muestra como la gran labor, porque se levantan con el primer cohete y duermen mucho después que el último de los caminantes, con el mayor peligro de viajar en los carros, choferes, niños, cocineras y ayudantes marchan apretados, sofocados, cargando hijos y preparando comida. Mientras lo hacen, muchos caminantes solo descansan. Son esos que van rápido pero en su egoísmo no reparan en lo que pueden ofrecer de alivio a los que cocinan. Después de comer, se quedan limpiando trastos, ollas y el lugar donde quedan vendas, cintas o basura olvidada, retornando a los vehículos con la idea de alcanzar el siguiente punto, en sus rutas que duran no menos de tres o cuatro horas y a veces rebasan las diez. ¡Gracias!